Música Buenos días, soy el sargento primero, David Castillo. Soy el supervisor supervisor de CICE y aparte también soy el supervisor de inteligencia. Como supervisor de la edad de vigilancia, la función nuestra es recopilar toda la información que nos llegue y diseminarla tanto al oficial como a los operadores para que puedan realizar su trabajo. Música Pues de mi trabajo en unidad lo que destacaría es la gran responsabilidad que tiene mi puesto, ya que toda la información que llega al buque para cualquier tipo de operación tiene que pasar por el puesto de supervisor de CICE. Música